Muchas veces los animales tienen la mala fortuna de enfrentarse a animales con los que simplemente no pueden. Y cuando lo entienden, ya es demasiado tarde. Este joven hipopótamo intentaba desafiar al macho dominante de este grupo, pero la situación no salió como lo había planeado. Este joven elefante es atacado por un cocodrilo. Este se mantiene firme hasta el final y logra deshacerse del molesto animal. Este león se acercó a este búfalo. Tal vez creía que era un cadáver y que podría tener un poco de comida fácil, pero estaba muy equivocado. Este incauto humano se atrevió a entrar al territorio de este cisne, por lo cual es echado violentamente por éste. Este grupo de tigres es incapaz de poder atrapar a esta pobre ave. La misma situación pasa con este otro grupo de tigres. Un búfalo africano y un elefante joven se desafían mutuamente. ¿Quién crees que ganará la batalla por la dominación? Este elefante africano utiliza su trompa para arrojar objetos a este rinoceronte. Una situación similar pasa en esta escena. La determinación de esta ave logra que al final pueda salir con vida del ataque de este félido. Uno de estos dos machos cabríos saldrá un poco desorientado. Este puma creyó que este cachorro de oso sería un oponente sencillo. Este pequeño gatito logra derribar a esta pobre vaca. Esta leona es brutalmente atacada por un enjambre molesto de abejas africanas. Un encuentro antinatural entre un oso negro norteamericano y un león africano. Estando en su territorio y en su medio ambiente, el león no podía perder. Un grupo de hienas ataca viciosamente a esta leona, hasta que los refuerzos llegan a tiempo. Este gatito logra salir con vida del ataque de este coyote. El intento de cazar a esta jirafa por parte de este grupo de leonas no tendrá un buen final para ellas. Está claro que al rinoceronte no le gusta compartir. Imágenes impresionantes, donde un joven elefante marino se atreve a desafiar. Al macho alfa que ocupa este territorio, insolentemente trata de aparearse con una de sus hembras. Hasta que es descubierto por el macho alfa. Entonces comienza la confrontación. 1 2 2 4 5 5 6 6 6 6 Este valiente perro alabai se enfrenta firmemente a este oso joven. Todo parecía haber terminado para esta cebra, pero su determinación y su instinto de supervivencia hacen que al final salga con vida. Estos dos bóvidos machos se enfrentan para determinar cuál de ellos será el macho dominante. Las personas del lugar intentan separarlos, pues estos dos animales están causando grandes destrozos en la población. El enfrentamiento entre este ganso y este elefante no terminará como tú crees. Tanto el rinoceronte como el búfalo africano son animales masivos. Pero sin duda solo uno de ellos tiene la suficiente masa y fuerza para derrotar al otro. Esta cebra logra escapar de esta leona gracias a esta impresionante patada que le da. Este caimán creyó que esta anguila eléctrica sería una presa fácil, sin embargo al final ambos salieron perdiendo. Una enorme serpiente ingresa al recinto de esta gallina y sus polluelos, parece ser el final para estas pobres aves. Sin embargo, la madre no se rendirá sin luchar antes. Después de haber cazado, a este búfalo, estos leones se dan un festín, pero este pequeño cachorro introduce la cabeza donde no debió hacerlo. Un grupo de tiburones acosaba a este cocodrilo de agua salada, algo que le saldrá muy caro. Los cuervos son animales muy listos, un gato como este no podría contra la inteligencia de un cuervo astuto como este. Este parecía el final para este pobre antílope, pero al último momento aparece un salvador. Estas vacas encuentran lo que al parecer es una tortuga ninja. Este búfalo estuvo a punto de perecer, pero tuvo la ayuda oportuna de sus compañeros. Un par de leonas no son problema para un búfalo enorme. Este pobre perro lamentará haber molestado a este toro. Este perro sí que es temerario, con un poco de confianza logra deshacerse de esta leona. Este gato no recordaba que las gallinas son descendientes de los dinosaurios. Este perro se equivocó al desafiar a estos monos. Después de varios minutos de trabajo arduo por parte de estas leonas, para deshidratar a esta jirafa, no pudieron lograr su objetivo. Una leona solitaria no es adversaria para un ñu adulto. Este búfalo logró divisar a una leona que estaba acechándolo, decidió no esperar y enfrentar la situación. El ganador entre el enfrentamiento entre este cocodrilo americano y esta pitón no es tan obvio como piensas. Estos toros fallan en su intento por intimidar a este ganso. Esta pequeña mangosta muestra mucha confianza al enfrentarse a estos leones. Este jabalí recibe una patada tremenda por parte de esta cebra. Otro búfalo que estuvo a punto de ser una presa, pero que es salvado a último momento. Muchas veces los perros son inconscientes de los peligros que existen al enfrentar a otros animales. Esta pobre leona tuvo un final fatal. Este cocodrilo claramente se enfrentó con el búfalo equivocado. Este no se rinde y al final el cocodrilo se queda sin nada. La estupidez humana no tiene límites y este tipo lo comprueba. Este caballo estaba molesto con la presencia de este cocodrilo. Decidió hacer algo al respecto. Este perro fue muy afortunado al lograr escapar de esta fiera. ¿Quién crees que sería el ganador entre una vaca y una cabra? ¿Logran ver a este camaleón? Pues le presentará una dura batalla a esta serpiente. Este ñu recibe una patada de otra cebra. Este jabalí hace todo lo posible para defender a sus crías. Este antílope africano se encontraba cruzando este río. Lamentablemente para él, un cocodrilo lo nota y decide atacarlo. Pero no se rendirá fácilmente. Este grupo de personas presencia el enfrentamiento violento entre dos gorilas machos. Claramente no fue buena idea poner a estos dos en el mismo recinto. Un rinoceronte decide enfrentar a un búfalo americano. El resultado no es como te lo imaginas. Entre el enfrentamiento entre un lopardo y un porco spin, solo existe un ganador. Una leona sedienta se acerca a este pequeño reducto de agua en busca de saciar su sed. Sin embargo, este territorio es controlado por estos perros salvajes, quienes no dudan en expulsarla violentamente de este lugar. ¡Suscríbete al canal! Este elefante africano se siente incómodo con la presencia de esta leona y sus cachorros. Por lo cual no duda ni un segundo y los embiste violentamente. Este leopardo encuentra refugio en lo alto de este árbol. Pero al momento de intentar escapar, estos perros salvajes lo interceptan y le dan la paliza de su vida. El leopardo anteriormente había causado la muerte de uno de los cachorros de estos perros. Ahora tuvo que enfrentar la ira de toda la manada. Una escena impresionante de la naturaleza. Un leopardo acababa de cazar a su presa, pero la iba a perder de inmediato ante una manada de perros salvajes. En un principio parecía que estos habrían conseguido una presa fácil a costa del leopardo. Sin embargo, estos perros tendrán el mismo destino que el leopardo y la presa se les será arrebatada. Esta vez por un grupo de hienas. Esta vez por un grupo de hienas. Esta vez por un grupo de hienas. El tejón de miel es uno de los animales más rudos y lo demuestra enfrentándose a animales más grandes. Como en esta ocasión. Y aunque las serpientes son una presa de las hienas. En ocasiones, la situación suele ser al revés. Como esta boa que se devorra a una hiena adulta. Una escena impactante. Donde esta hiena. La líder de su manada. Es atrapada por los perros salvajes. Merodeando a su territorio. Los perros la atacan violentamente y sin cesar. Al ser una hembra alfa. Los perros no tienen otra opción que eliminarla. De este modo durante varios minutos. Se desarrolla el calvario de la pobre hiena. Impresionantes imágenes son las que captaron este grupo de turistas. Cuando una leona es acorralada por un grupo de perros salvajes. Que en su intento por alejarla de su territorio. La atacan incesantemente. Nuevamente un grupo de perros salvajes. Que literalmente expulsan a una hiena de su territorio. Mientras que logran atrapar a la otra. Que lamentablemente recibirá una paliza. Las hienas y los licaones. También llamados perros salvajes. Son enemigos acérrimos. Se enfrentan constantemente. Cada bando sufre pérdidas. La mayoría de las veces. Las hienas son victoriosas. Sin embargo. Los perros salvajes. También pueden infringir duras derrotas a las hienas. Una manada de perros salvajes. Consiguió capturar a una presa. Después del arduo trabajo. Descansan y beben un poco. En su descuido. Una hiena solitaria. Intenta robarse la presa. Lamentablemente para ella. Es descubierta por los perros salvajes. Quienes inmediatamente. La castigan violentamente. Lentamente. Ahí come all the pups. Amazing. See the puppies don't know how to get down the bank. Una osa y su cachoso. Son atacados violentamente por un oso macho. Pero son rescatados por un oso desconocido. N стол. Elino. The